Francisco Rojas lo volvieron a funar, a ver, este caso ya se está tornando bastante perturbador y bueno, no voy a ir directo al grano, hace poco Francisco Rojas, Panchito, el cosplayer trapito, favorito de todos, pues bueno, hizo un live, un directo y ha subido cosplay sin la chingada de varias cosas, primero que nada hay que aclarar algo, algo que ha pasado últimamente es que Francisco Rojas se mantuvo compartiendo y compartiendo cosas y luego como fue pasando el tiempo, pues bueno, él decidió hacer un live en determinado punto y en este live se mostraba como tal, verdad, con algo de maquillaje y todo y la verdad es que le empezaron a hacer tantos memes, tanto bullying a Francisco que la verdad fue bastante bastante gracioso la verdad, tristemente fue muy gracioso, lo estaban comprando con Buzz Lightyear porque decían que tenía una, sus facciones no eran precisamente femeninas, es como si vieras a un güey vestido, verdad, o sea, es lo que es verdad, pero esta gente, los traps cosplayers, muchas veces intentan parecerse lo más similar a una mujer, ¿no? Francisco hizo esto también, pero sus facciones, su naturaleza de hombre, pues lo define, ¿verdad? Entonces pues era algo bastante notable, le llegó bastante bullying y estuve buscando otra vez el perfil de Francisco Rojas, de Panchito y todo y otra vez lo hicieron cagada, otra vez, o sea, lo hicieron mierda de nuevo, o sea, el vato cerró sus redes sociales otra vez, todo lo que había compartido, de que no, voy a hacer cosplays más adelante y no sé qué, voy a seguir con todo el ánimo y no sé qué chingado estaba diciendo él en sus publicaciones y luego le cae esta funa y lo mandan a la mierda, o sea, otra vez, o sea, ya es la segunda vez que lo funan y la verdad ya Internet lo tiene súper ubicado y lo tienen en la mierda, la verdad ya, este, la verdad yo les había dicho con anterioridad que Francisco iba a intentar levantarse, lo intentó, en esto sí, 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 sí tuve suerte, ¿verdad? Lo intentó, pero lo volvieron a hacer mierda y yo estoy seguro que más tarde o temprano lo va a volver a intentar, ¿verdad? Ahorita Francisco solamente tiene dos perros caminos, el camino uno de seguir con su vida, pero lo van a estar fune y fune, va a tener que ignorar eso y como les digo, mucha gente no sabe lidiar con las críticas, ¿verdad? Yo soy una persona que también no sabía lidiar con las críticas, ahorita ya hago mejor, mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Y me lo tomo con humor, pero Francisco no, o sea, cuando vemos que Francisco es funado y lo están tirando mierda y mierda y mierda, pues el hecho de que él cierre sus redes sociales, cierre todo, quiere decir que no está resistiendo toda la carga y todo lo malo que se está hablando de él, obviamente, o sea, él al parecer, desde mi punto de vista es una persona bastante, que sí le interesan mucho los comentarios que dejan de él y pues bueno, la verdad es que pobre vato, la verdad, pobre vato, la verdad me da mucha tristeza que Francisco esté pasando por esto y la neta ya siento mucha tristeza también de tener que hablar de este tema, pero pues oigan, las visitas, las visitas, las visitas, hijos míos, hay que, hay que, hay que, hay que monetizar este pedo para comer, papá, para comer, papá. Y pues bueno, Francisco, la verdad, pues bueno, ya no sé qué decir de él, voy a estar siguiendo de cerca su caso y voy a ver qué puedo pasar o qué puedo ver de él y cualquier cosa que ustedes encuentren, les agradecería bastante que me la dejaran en los comentarios o en cualquier comentario que tenga que ver con Francisco Rojas, yo los leo absolutamente a todos, aunque no reaccione. Y pues bueno, si Francisco mira este video, Francisco, no mames, solamente te quedan dos caminos, que es o retirarte, hijo de la chingada, o por favor, quedarte. La verdad, es un tema complicado. ¿Qué opinan ustedes de Francisco? Yo la verdad no tengo idea ya. La verdad, Francisco, me parece una persona entre comillas buena, aunque tampoco tan buena, porque si no mal recuerdo, en el pasado también lo intentaron funar, pero esta funa sí era más justificada, porque le tiraba mierda a otros cosplayers. Y luego llegó la pibe, la que se vistió de máquima, no recuerdo el nombre. Y fue la que tomó las fotos y la verdad de Francisco llegó a internet, se le acabó la hegemonía, la verdad. Qué triste, la verdad. Pobre Francisco. La verdad, ya no voy a volver a repetir esto. Cuídense mucho. ¿Qué opinan ustedes? Y pues bueno, Francisco, oye, papá, papá, si ves esto, papá, Francisco, papá, cuídate, pa, la verdad. O sea, te deseo la verdad, de verdad, de corazón, lo mejor. Yo no te guardo rencor, pero sí, sí, mucha gente quizás ya pajitas con tu contenido, pues creo que debe estar muy triste ahorita. Bye.